Hola que tal mi nombre es Cesar Gonzales En esta ocasión simplemente vengo a mencionar Que es el pensamiento en la parte psicologica Quiero mencionar que En este canal encontraras Procesos psicologicos E información de psicología positiva Y muchas cosas mas Te invito a que puedas ingresar al canal Y puedas checar la información En este tema estaremos viendo el pensamiento Y puedo decir que existen pensamientos Diferentes como Poder deducir algo Crear pensamiento creativo El sistemático Organizar conceptos Etc Y estos tipos de pensamiento Nos sirven mucho en la vida cotidiana Para poder resolver nuestros problemas El pensamiento Esta involucrado claramente Con la mente Y este es un medio para poder abstraer la realidad Generalizar la realidad Para poder entender la vida De hecho es muy importante El proceso de pensar Ya que así podemos razonar Sistematizar Entender Analizar Comparar Las cosas Que nos rodean Y estas operaciones Realmente Son útiles A los humanos Los pensamientos Se componen de conceptos Como lo decía Y estos se utilizan Para categorizar el mundo Y relacionarlos También en este caso Por medio de la reflexión Que la reflexión Es un hecho de repensar una idea Podemos llegar a entender Mejor las cosas Y poder tomar mejores decisiones Perfecto Entonces Existen tipos de pensamiento Como lo mencionaba Puede ser Deducir algo En esta parte Inductivo El pensamiento inductivo El pensamiento analítico El pensamiento creativo El sistémico O sistemático El crítico Y el interrogativo Primeramente El deductivo De dos En este caso De dos proposiciones Se hace una conclusión En este En el deductivo En el inductivo Es una idea Esta es una idea Que surge Y se actúa En base a esta Se piensa algo Y se actúa Algo que se tiene que hacer Y se actúa En base a este pensamiento En la parte analítica O sea El pensamiento analítico Es que en base A la realidad Evalúa Mecanismos lógicos Y Analiza información Y da una conclusión El creativo Este me parece interesante Porque Es crear una idea Agregando Quitando elementos Sin restricciones Sin reglas Y ese Se da un proceso creativo En el pensamiento Sistémico Sistemático Se encarga De organizar Los conceptos Sistemáticamente Organizándolos Y Pues Por ejemplo Inducir algo Concluir algo El pensamiento Crítico Lo que se encarga Es de evaluar Y Obtiene Respuestas En el plano Moral Ético Gustos De la persona Misma Las tendencias Y el por último El interrogativo El pensamiento Interrogativo Nos ayuda A cuestionar Aspectos De interés De nuestro interés Y así Se puede llegar Al aprendizaje Como podemos ver Es muy Interesante Este tema El pensamiento Simplemente Es Reflexionar Un poco Y así Pensar Sobre Que es El pensamiento En este caso Espero te haya gustado Este video Si te gustó Comparte Dale like Comenta Si tienes alguna duda Si te gusta la psicología Pasa a mi canal Tengo Vídeos Sobre eso Psicología positiva Y bueno De mi parte En este caso Sería todo Te hablo César González Futuro psicólogo Hasta la próxima Tengo Gracias por ver el video.